Este es un taco en México y este es un taco de Estados Unidos. Vamos a probarlo. Todos sabemos que la comida callejera de México es excelente. De hecho, está en el número 4 del top 10 de comidas callejeras. ¿Pero habrá otro país que le pueda competir? Un país como... Estoy en la capital de la comida callejera en México, la bella CDMX, y voy a pedirme una torta de chilaquiles. También estoy en la capital de la comida callejera en Estados Unidos, Nueva York. Y voy a comerme una pizza del mismísimo restaurante donde despidieron a Peter Parker. Joe's Pizza. Como pueden ver, hay mucha fila, pero lo vale, porque la torta de chilaquiles puede parecer un platillo sencillo. Combinas tortilla frita, salsa, queso, pollo, y los abrazas con un bolillo hecho el mismo día y... Tienes esta belleza. Pero esto le podrá competir a... ¿Las pizzas que aparecen en Spider-Man 2? ¿Se acuerdan del... Pizza Time. Pues ese lugar existe, se llama Joe's Pizzas, y está al ladito de Times Square. Como pueden ver, este lugar tiene mucha gente esperando. Me tardé 45 minutos en conseguir una rebanada. Pero también hay mucha gente en las tortas de chilaquiles. Aquí me tardé 17 minutos en conseguir una rebanada. Vamos a probarla. Majestuoso. Necesito sentarme. Esto es bello, bello, ¿eh? Dios mío. Está muy buena. Iba a decir que estaba excitante, pero pasó una señora paseando a su hijo en carreo. La real está muy buena. Se me olvidó decir que esta tiene milanesa. Está muy buena. Está muy buena. Solo yo no aguanto tanto, tanto, tanto el chile. Aguanto el chile, pero no tanto. Y esto pica. Y no pica rico. A mi gusto pica más que lo requerido. ¿Vas a comer una torta de chilaquiles? ¿Esperas que piquen los chilaquiles? Sí, pero que no piquen. Tanto, tanto, tanto. O sea, es que no es un picor tan grande, pero no es un picor tan rico. Eso tal vez le baja punta. Si no fuera por eso, realmente esta la pondría en Dios bajó y creó esto. Pero pica tantito, entonces la voy a poner en altos niveles de excitación. Déjenles explico. Tenemos esta meticulosa lista en la que vamos a catalogar cada una de las comidas. La mejor calificación es obra creada por Dios y la peor calificación es prefiero comerme a mi abuela. Así determinaremos qué comida callejera es la mejor. Es momento de probar una auténtica pizza callejera de Estados Unidos. Mása delgadita. Bastante salsa de tomate. Ni muchos ni pocos condimentos, ¿sabes? El queso está muy bueno. El jitomate se siente súper fresco, ¿sabes? Podría fácilmente poner esta pizza en altos niveles de excitación. Está realmente muy buena. Hola, buenas tardes. Soy Troy McClure. Bienvenidos a mi programa Comida con Troy McClure. Hoy vamos a probar los esquites. Primero tienes que venir aquí a caja. Primero los pagas, después te los dan. Porque si primero los das, te los dan y luego los pagas, mucha gente se iría corriendo con sus esquites. Vamos a probar una de las botanas más emblemáticas de Estados Unidos como botana, ¿sabes? Y sobre todo botana callejera. Que son los pretzels. Según yo, hay como pretzels salados y pretzels dulces. En esta ocasión vamos a pedir unos salados. Ahora, los esquites son un elote preparado, pero en distinta presentación, ¿sabes? O sea, le quitan todos los granos y los ponen en un vaso. De hecho, en muchas partes de México se les dice elote en vaso. O chascas. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Se dice esquites. ¿Ok? Se dice esquites. Ahí está. Siete dólares. 140 pesos. ¿Me vieron la cara? Yo creo que sí. Vamos a ver por qué a los estadounidenses les encanta tanto eso. Está muy mal. Hasta luego. Hasta luego. Un esquite. Y revuelves, ¿no? Porque te lo entregan en una presentación cute, ¿sabes? Pero pues hay que revolverlo bien. Hay que revolver el chile. Híjole, se me está haciendo agua el hocico, güey. El chile, la mayonesa, el limón, el quesito. Se ve sabroso, ¿eh? Uy, ok, ok, ok. ¿Listos, listos, listos, listos? Hace mucho que no comía un esquite, ¿eh? Hace mucho tiempo, mucho tiempo. Es bellísimo. Estás tan sabroso como el día que te dejé. Creo que los esquites están altamente subestimados. Están infravalorados. Sirve como comida. Sirve como botana. ¿Sabes? Así de que para calmar el hambre de repente que tienes así. Es que está como muy seco. O sea, es pura masa. Y está seca la masa. Digo, sé que de repente hay pretzels rellenos, ¿no? Tal vez eso esté mejor. Pero esto no lo entiendo. Está seco, güey. Sabe a pan. No sabe a otra cosa. Pues digo, es que es pan, ¿no? Pero pan con tantita sal. 140 pesos. Hasta me llegó tantito olor a caca. Es lo que estoy pensando. No sé dónde ponerlo en la tireless. Para mí podría ser Sí podría ser un Dios bajo y creó esto. Pero también perfectamente podría ser un altos niveles de excitación. No lo sé, ¿eh? A ver, deja como un bocado más y lo decido. Altos niveles de excitación. Definitivamente. No, yo creo que este lo pongo en la categoría de por qué. ¿Por qué crearon esto? O si lo crearon, ¿por qué la gente sigue comiéndolo? No lo entiendo. O sea, realmente hay tantas botanas en este mundo que con por qué comprarías esto. Con todo respeto estás pendejo. Para la siguiente comida callejera teníamos que buscarla por todo el centro de la CDMX. Pero después de casi morir deshidratado por el sol al fin... La encontramos. ¿Me puedes dar una tlayuda, por favor? Ahora estoy en la GRAN CENTRAL que es una estación subterránea donde conecta pues con metro, con trenes, con autobuses, con la calle, evidentemente. Y yo creo que cuenta como calle. Mi misión aquí es encontrar algún lugar que venda sándwiches. Los sándwiches son una excelente combinación entre pan de caja con salsas, carne, vegetales o lo que sea que se te ocurra. Hay de crema de cacahuate con mermelada, hay de jamón, hay de carne. De verdad, tu imaginación es el límite. Eso es lo que tenemos que encontrar. Ahora, mira, hay muchos pasillos por los cuales me puedo ir. El otro día estuve cerca de ahí y vi como muchos restaurantes, bro. Entonces, allá es hacia donde nos dirigimos. Seguí buscando por el metro pero no encontraba nada. Después de un ratito encontré un lugar que parecía prometedor. Ok, creo que lo encontré. Es este que está atrás de mí. Vi que tienen como sándwiches de grab and go. ¿Sabes? O sea, sigue que agarrarlo y vete, vete, corre. Ya la tengo. ¿Qué es una tlayuda? ¿Te preguntarás? Te lo respondo. La tlayuda es una tortilla enorme en la que se pueden poner diversos ingredientes como frijoles, lechuga, chicharrón o nopales. Momento de la come... comeción. Comeción comerástica. ¿Creo? Es que me van a linchar como el peor mexicano pero creo que es la primera tlayuda que como. O sea, ya he comido comida guaxaqueña pero nunca, creo que nunca había comido una tlayuda, wey. Aquí está, bro. Madre mía, esto se ve asqueroso. A ver, mi idea de, pues, probar la comida callejera en Estados Unidos, wey, es tal cual, o sea, de que el primer puesto que me encuentre, estos fueron los primeros que me encontré. Realmente no fue tan sencillo buscar sándwiches, wey, sé que iba a ser más sencillo encontrar sándwiches en Estados Unidos, wey, pero bueno, estos fueron los primeros que me encontré y ahora es momento de degustarlos. Aquí está, mira, ahí está. Pues mira, de solo la sensación puedo sentir al pan seco. Creo que este fácilmente podría ser el peor sándwich que he comido en toda mi vida. Está realmente muy malo. Y eso que, tengo mucha hambre, son las 6 de la tarde, wey. No he comido nada desde como la 1. Pero es que esto no está bueno. ¿Por qué no te pides otra cosa? Porque esto me costó 11 dólares. 200 pesos, bro. Mira, la parte del centro no está tan mal, pero se siente como algo que lleva ahí 2, 3 días en el refri, ¿sabes? Cristo santo, ayúdame. Es que ve esto. Esto te parece apetitoso. Yo, mira, yo creo que sí la pondría en solo en emergencia. Si es algo que comería solamente si no hay otra cosa. Pero ahora, me pones tacos, me pones esquites, me pones una polla, obviamente prefiero comer esto. Siendo en estos, yo creo que el sándwich le gana, ¿eh? Un buen sándwich americano puede llegar a ganarle, pero no lo sé. Vamos a ver con el gonzo que es estadounidense. Vamos con él. Se merece estar en el por qué. ¿Por qué comerías esto, wey? ¿Por qué la gente comería esto? Ahora vamos a ir por unas gorditas. normalmente son del tamaño de la palma de mi mano, pero estas son del tamaño de mi cara. Y aquí está. A ver. Mira, te dan salsita, te dan limoncitos. Verga, wey. Esto pesa más que mi tula. La gordita es una masa que está rellena en el centro. Hay de chicharrón prensado, hay de nata, de carnitas. A esta combinación la fríen en aceite o manteca y queda un platillo demasiado hermoso para poder ser verdad. ¿Qué es esto? Esto es una abominación. Mames, wey. Esto está mamadísimo. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Está hablando por teléfono? O sea, no, no, no. Este te pateó y me volteé a ver así y después ve mi gordita y hace como... Es más grande que mi cara, ¿no? Es más grande que mi cabeza, wey. Visto, wey. O sea, y tengo una cabeza grande, ¿eh? Voy saliendo del metro y literal, mira, me encontré con un carrito de falafel. Mi intención es comprar un falafel de giro. A ver, ¿qué es el falafel? Es una croqueta de hierbas o de garbanzos originario de Medio Oriente. Se sirve abrazada en un pampita y se sirve con salsas. Muy bien, falafel de giro. ¿A qué sabrás? Es buena comida callejera. Si hablamos de las gorditas normales, yo las pondría en altos niveles de excitación. Pero hablando de esta en particular, es muy grande y está chida y todo, pero no me gusta más que las gorditas normales. La pondría en buen axon. Está buen axon, pero no es nada espectacular. O sea, no tiene altos niveles de excitación y no es algo que Dios bajó y creo para, o sea, y vino para hacer. Eso, Dios ayuda. A ver, es que aquí todas las comidas son muy grandes, wey. Todas te van a llenar, wey. Incluso un pinche giro de carrito, wey. El falafel está bueno. Yo creo que el toque es la mayonesa. Como que la mayonesa lo hace, como que a todo lo unifica. ¿Qué quieres que te diga ahora? Está bueno. ¿Hecho por los dioses? No. ¿A altos niveles de excitación? No. No. ¿Puede ser buen axon? ¿Solo en emergencias? ¿Quién sabe si solo en emergencias? ¿Eh? Igual lo pediría en alguna otra ocasión en la que sí hay más cosas y hay esto. Pues tal vez esto también lo pido, ¿no? Es complicado. Lo tengo que reflexionar. Ok, creo que tengo mi veredicto. Si hubiera una en medio de buen axon y solo en emergencias, ahí lo pondría. Ahora, como no hay una, tengo que decidir a cuál se va. Si más a buen axon o más a solo para emergencias. Ya después de comerlo todo, podría decidir que se va un poquito más para solo para emergencias. Yo primero tal vez probaría otras cosas. Estamos buscando un vendedor de tamales. Normalmente, los vendedores de tamales aquí en México son vendedores ambulantes. Nunca están como en un lugar solamente. Están como por todas las calles, por todas partes. Esa es la gracia. Es algo bonito aquí en México. Si quieres un tamal, tienes que moverte por el tamal. Vamos a ir a un puesto que está en la calle de hot dogs que ahorita encontramos básicamente. El hot dog es una comida pues muy típica de Estados Unidos. Yo pienso que sí. ¿Cara que era hot dog? Lo que pasa aquí es que los tamales se ponen temprano, ¿sabes? Por eso tenemos que venir temprano. Digo, a ver, a las 9.42. Así de que súper temprano no es tampoco. Pero ya después, yo digo que después de como las 10, 11 ya no está. Entonces, pues hay que encontrar un vendedor de tamales. Ahí está, ¿no? Golazo, bro. Cada hot dog costó 5 dólares. Ojo, cuidado. Son como 100 pesos mexicanos. Eso para un hot dog en México, güey, el hot dog te viene bañado en oro. Muy bien. Primer hot dog new yorkino que me como en mi vida. Tres, dos. Oye, salchicha está buena. Las salchichas son diferentes, la catsup sabe mejor. O sea, tiene buen juego, pero está chafa. A ver, 5 dólares. No, porque todo el mundo dice, no mames, los hot dogs de Nueva York. Son una locura. Llamas a esto una locura, parece un vikingo del Oxxo. Guajolota. La guajolota es una combinación de tamal con bolillo. Y ya, eso es todo. Como pueden ver, es tal cual. Bolillo y adentro tiene un tamal. O sea, realmente no tiene mucha ciencia. Vamos a probar. Está caliente, pero yo estoy caliente. Hacía años que no comía una guajolota. O sea, de verdad. Este está muy bueno, güey. Está sabroso, ¿eh? Mira, normalmente yo no soy tan fan del tamal. ¿Sabes? Siento que es mucha masa. Pero este en particular. Sí sabe diferente, pero no es la locura, la verdad. Es una lástima. Yo creo que lo pondría en... Si no hay nada más, si esto es lo único que hay, me como esto. Pero si hay más cosas, esto sería tal vez lo último que comería. Definitivamente esperaba más. ¿Dónde la reiteo, ¿eh? ¿Dónde la reiteo? Es que yo lo pondría en altos niveles de excitación. No sé si es el hecho de que hacía mucho que no comía una de estas. Pero realmente tú tienes algo que me... me excita. ¿Tú crees que algún platillo de Estados Unidos, güey, le va a ganar a esto? ¿Eso crees? Mírame, mírame. ¿Eso crees? Imbécil. Vinimos a unos tacos de pastor que nos recomendaron que se supone que son muy buenos, pero vinimos muy temprano y me da cosa de que estén cerrados. Hola, buenas. Todavía no tienen tacos de pastor, ¿verdad? No, hasta las 4 de la tarde. Pues sí, todavía no tienen servicio, pero nos recomendaron otros, de verdad, esto es real, que están en esta misma calle. Además, hay un doctor Simi. O sea, es buen augurio. Para los tacos en Estados Unidos, vinimos a un mercado que se llama Chelsea Market, en donde se supone que están los mejores tacos de Nueva York, que es donde estamos. Y aquí está, mira. Se supone que es la mejor taquería o la más parecida de las taquerías mexicanas en Nueva York. Realmente, la fachada, pues es muy como de taquería mexicana, güey, está muy chido eso. Esta es otra que nos recomendaron, pero se supone que esta, o sea, a ver, fuimos a otra y se supone que esta también es muy buena, que tiene muy buenos tacos al pastor, eso es lo que yo quería, tacos al pastor. Cuando digo que estos tacos nos los recomendaron, me refiero a un documental de Netflix que salió de los tacos. Estos tacos salieron en ese documental, tienen una plaquita, bueno, un sticker, una estampa ahí que lo avala. Aquí los tenemos, tacos al pastor en Nueva York, bro. Primero que nada, mira, aquí parece que tiene una salsita, ¿no? Pero es una, es guacamole, o sea, digo, sí es salsa, pero pues normalmente el guacamole yo diría que es un poquito más, como con más consistencia, ¿no? Y ahí este se ve como más liquidoso, ¿no? Más aguoso. La piña está cortada de una manera distinta. Pero lo que más me llamó la atención es que, güey, no le dicen al pastor, le dicen adobada. Dije, ¿tienes al pastor? Y me dice, tengo adobada. Aquí están, mira, dos tacos al pastor, la verdad es que se ven bastante buenazos. Híjoles, ya los quiero tener en mi osito. Vamos a probarlo. No hay nada como el pastor, güey. Esta es una carne hecha por los dioses. No, bueno. Qué locura, ¿eh? No, no, no. Está cabrón. Está cabrónsísimo. Está muy bueno. La verdad es que se me está haciendo agua el hocico, bro. La tortilla está más gruesa, está más grande que, pues, de lo normal de unos tacos de México, ¿sabes? Pero eso no quiere decir que esté malo. Vamos a probarlo. Muy diferente. Muy diferente. Esto no es pastor, güey. Está bueno, pero le falta sabor, güey. Como que no sé, le falta saborcito. Está muchísimo más grasoso que los tacos de México, ¿sabes? Y hay veces que el hecho de que esté grasoso es bueno. Hay veces que sí, pero ahorita como que no tanto. Está bueno. Solo es que es muy difícil competir con los tacos de allá, güey. Esto es de los momentos donde agradece. Tener papilas gustativas, poder percibir los sabores. Es la persona más afortunada del mundo por poder comer un simple taco al pastor. Creo que es evidente mi calificación. Los tacos son mi comida favorita, güey. Los tacos al pastor es mi taco favorito. Esto es lo mejor que he comido en mi vida, güey. ¿Sabes? Obviamente, yo lo voy a poner hasta arriba. Dios bajó para cocinar esto. Dios bajó y se convirtió en esto para que lo pudiera comer. Pudiera tener este deleite. Un simple mortal. Yo los tacos de Estados Unidos para mí yo los pondría en un buen axo. Tan buenos no son altos niveles de excitación y no son de que Dios bajó para cocinar esto. Están buenos aún así. Buen axo. Ahora vamos a comer un postre. Existe el arroz con leche, los flanes, los buñuelos, el pan de elote, pero ninguno es tan icónico como los churros. Yo sé que no estoy en un puesto como tal de ambulante, ¿sabes? O sea, esto es ya como un restaurante, pero los churros realmente, pues empezaron obviamente como una comida pues callejera, ¿no? En Estados Unidos decidí comer waffles porque seamos honestos, ¿qué postre es más icónico que los waffles? Me pedí unos waffles que eran como combinados con churro y otros que eran un poco más clásicos. Solo tenía el extra de que tenía tocino. No sé, me pareció interesante. Ok, mira, calle, puesto, calle, puesto, yo, churro, comida en la calle. Yo sí diría que este es el postre callejero más conocido, ¿eh? Fíjate lo que te digo, delipinchesioso. Mira, la verdad, yo no soy tan, tan, tan fan de los churros porque son muy masudos. A mí no me gusta mucho la comida masuda, pero debo admitir que este no está tan masudo. Digo, es masa, güey, es masa frita. Le puedes poner azúcar, le puedes poner cajeta, le puedes poner leche condensada, güey, o sea, le puedes poner caca si quieres. Mira esto, bueno, la verdad, no sé por qué les digo, mira, si realmente no se ve tan apetitoso. A ver, está bueno. La masa está muy buena, ¿no? A ver, ahora voy a probar el de churros. Mira esa delicia. Ya te quiero tener adentro de mí. Sí, es que la masa es como, está como comprimida, ¿sabes? O sea, es como una masa de hot cakes, pero comprimida y sabe muy rico eso. Para mí, los churros no son alucinantes, la verdad. Yo, honestamente, es que me van a afunar, me van a afunar, pero yo solamente comería churros si no hay de otra, si no hay ningún otro postre. Solo hay y comería churros. Lo siento. Yo lo agregaría en solo emergencias. Lo siento, pero no me importa. Mira, ¿ves este churro? ¿Ves este churro? Así va a salir mi cajita hoy. Prefiero antes una fresa con crema, un flan, obviamente, flan, 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 milia, milia, milia. Estoy dudando si poner esto en altos niveles de excitación o en Dios bajó a cocinar esto. Lo único que he puesto en ese nivel han sido los tacos, pero es que esto realmente está muy exquisito, bro. Primero que nada, solo quiero decir que este es mi canal. Estas son opiniones obviamente mías. No estoy haciendo de que la opinión según expertos, aunque yo claramente soy un experto. Sé que ustedes pueden no estar de acuerdo conmigo y de eso se trata la vida, de la diversificación. Todos somos diferentes en este mundo, pero este es mi canal y esta es mi lista, ¿ok? Yo digo que los waffles fueron creados por Dios. Dios bajó y vino a crear estos waffles. Dijo, estoy aburrido, tengo ganas de hacer algo rico y se puso a cocinar un ratito y creó los waffles. Gracias Dios. Creo que es bastante evidente qué país ganó. Fue una diferencia aplastante de la comida mexicana sobre la de Estados Unidos. Pero no te sientas mal, Estados Unidos. No es fácil ganarle a las garnachas mexicanas. Por lo menos ganaron en el postre. Pero no me rendiré. Debe de haber algún país que le pueda hacer competencia a México en comida callejera. ¿A cuál vamos después?